Carmen Salinas se encuentra de nuevo de luto, nuestras más grandes condolencias. Ella ahora ha perdido a otro ser querido, quien es su hermano Jorge Salinas Dávila. Esto sucedió en Torreón, Coahuila, después de haberse presentado con síntomas de la afección respiratoria más popular en esta crisis sanitaria, a la cual dio positivo, no resistió más y ha partido. No pudo vencer a esta horrible enfermedad. Carmen Salinas compartió una foto de ambos con un bello texto. Con una profunda pena les comunico que hoy, 12 de noviembre por la mañana, ha partido mi adorado hermano Jorge Salinas en la clínica del Seguro Social de Torreón, Coahuila. Él tuvo a la afección respiratoria y su querida esposa se encuentra muy delicada. Un matrimonio ejemplar de 68 años de casados. Les pido a todos una oración por el eterno descanso de su alma. Carmen Salinas siempre guarda a todas las personas cercanas a ella que parten de esta vida muy profundo en su corazón, incluso sus amigos artistas. Recientemente, a principios de noviembre, puso un altar de difuntos. Y ahí podemos ver a varios personajes del medio artístico. Vamos a ver la foto. En la foto se encuentran retratos de famosos como Celso Piña, Carla Álvarez, Juan Gabriel, José José y Ernesto Alonso. Y podemos ver que también está su gran amiga y hermana Magda Rodríguez, a quien le dedicó unas bellas palabras cuando partió de esta vida. Jamás podría olvidar a mi querida amiga Magda Rodríguez. Sus padres, increíbles actores, Malena Doria, que interpretó a una de las poquianchis. Su papá, Jorge del Campo, guapísimo, un gran actor. Su abuelita, la gran Hada Carrasco. Fue la abuelita de Thalía en la telenovela de Marimar. Y es que este año ha sido una gran ola de partidas inesperadas. Mucha gente nos ha dejado y la mayoría ha sido a causa de esta enfermedad horrible que le ha dado a gran parte de México. Razón por la cual muchos seguimos en aislamiento. Inclusive la Ciudad de México ya había bajado a semáforo amarillo en donde ya podías como que salir. Cosas como antros y bares no podían abrir otra vez. Pero ahorita los casos están regresando bastante, bastante en volumen. Y ahora se estima que podría regresar a un semáforo rojo. Esta persona pues es una más, un familiar más que pierde Carmen Salinas porque el primero fue un sobrino a quien también dedicó unas palabras y quien también perdió la vida a causa de esta enfermedad. En la madrugada para amanecer hoy lunes 27 perdió la vida mi adorado sobrino, Sergio Salinas González. Hijo de mi adorado hermano, Roberto Salinas Lozano, que está inconsolable. 50 años tenía mi güerito. Abrazo con amor a mi hermano y a mis otros sobrinos, Laura, Jorge y Javier. Pues nuestras más grandes condolencias a Carmen Salinas. Este video y esta noticia se anuncia con mucho respeto, lamentando la pérdida. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y aquí en el canal suscríbete. Activa la campanita de notificaciones para que seas de los primeros en enterarte qué está pasando con los famosos. A veces buenas noticias y a veces no tan buenas y lamentables como esta. Pero de todo te seguiremos informando aquí. Mi nombre es Claudia Bichman y nos vemos en otro video.